¿Qué es la doctora María Amparo Cazar? A todas horas en su juicio para comentar todo esto, María Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, Pepe. Creo que, digo, todavía no hay que celebrar porque esto apenas es una resolución de la primera sala. El ponente, como tú sabes, es el ministro Pardo Rebolledo. Y bueno, pues ya veremos qué decide. Yo supongo que la próxima semana, más tardar en 15 días, no puede tardar mucho el pleno en votar. Pero creo que es una buena noticia, no es una sorpresa. La gran mayoría, cuando menos de los constitucionalistas, se había pronunciado por la, digamos, inconstitucionalidad de la pregunta que se incluyó en la ley de revocación de mandato. La ley de revocación de mandato, pues tenía una ambigüedad porque te daba las dos opciones, no de sí o no con respecto a la revocación, sino te daba una opción de ¿quieres ratificarlo o quieres revocar al presidente? Se corrige esto en el proyecto, insisto, del ministro Pardo y dice primero, como debe decir toda sentencia, que es procedente y está fundada, en este caso parcialmente fundada, la acción de constitucionalidad. Entonces, lo que decide la Corte, Pepe, pues es que se reconoce que se está alterando la voluntad de la Constitución, en particular el artículo 35, porque te está dando la opción o porque te está confundiendo la revocación con la ratificación. Y recordemos que esa es una ratificación. Ahora, dicho esto y diciéndote también, Pepe, que la Corte en el Pleno tendría que tener ocho votos para que este proyecto sea válido y se convierta en una instrucción para que la ley se cambie, tiene otros dos aspectos que también nos, digamos, le importan al funcionamiento del sistema político mexicano, que es lo de la participación de los partidos en la integración de las mesas directivas de casilla para la consulta y el hecho de que los partidos puedan promover la consulta porque el artículo 35 señala que solamente el INE y los órganos electorales de los estados son los únicos encargados del proceso de difusión. Esto, como sabemos, pues va a causar problemas políticos porque siempre hay difusión por parte de los partidos e incluso por parte del presidente de las mallaneras y, bueno, pues ya veremos qué es lo que dice el Pleno y lo que vayan a decir los partidos, en particular Morena. En caso del proyecto de resolución que rechaza que exista una omisión por parte del legislativo en términos de no haber previsto los recursos para el INE, esa parte dice no, no hubo una omisión de los legisladores de proveer recursos porque el Congreso no estaba obligado a ello o, bueno, no estaba obligado a regular este tema y entonces, pues ahí dice Pardo Rebolledo, no hay problema. Entonces estas son las tres partes centrales, Pepe, desde el punto de vista de quien habla, pues creo que tiene razón el ministro Ponente y que ojalá y sea ratificado por esos ocho votos para que la sentencia quede en firme y entonces se actúe en consecuencia y se modifique una vez más la ley. En fin, estos son todos los líos en que nos hemos metido por una revocación de mandato que quiso convertirse en una ratificación. Esa es la historia, Pepe. Muchas gracias. Gracias, María Pablo. Buenas noches. Al contrario, Pepe, muy buenas noches.